Tío, que buena sesión especial Que bueno Si, estoy enfadado Estoy contento de estar en la casa Están para ensalar también Estás contento Estás contento? Si, pero yo no tanto ¿Por qué? Porque ya nos acabamos de la gasolina, vamos a tener que ir a cargar ¿Sabes dónde vamos a cargar? ¿Dónde? En la gasolinera nueva aquí en Caborca Conoco se llama Donde te rinde un chingo La gasolina Y tienen el mejor precio aquí De Caborca El mejor precio tienen aquí de Caborca Y lo mejor Que es atendido por puras mujeres Muy atentas y serviciales Así te atienden ahí, mira Pero hay otra cosa Que te atienden con el código QR Lo más moderno ahorita Muy moderno, muy práctico Y sencillo Aquí vamos a llegar ahorita Gracias Buenas tardes ¿Cuánto encalamos? Lleno por favor Aquí les muestro el código El código Es suave con el código QR Más fácil Y es cómodo ¿Lo vas a cambiar? Lo cambiamos ¿Listo? 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 Al litro Y la mejor atención Atendido por muchachas Muy serviciales Y atentas Y luego pues te checan Todo aquí en el carro Todo te checan Aquí te van a ver, mira Ok El mejor precio El mejor precio Vamos a pagar 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 En 3 litros cerrados ¿Apara la bomba En 3 litros cerrados? 3.14 3.14 Es de ser 4.14 Ajá Ahí va Ahí va 4.21 El hay 14 Ahí está amiga Con litros está A los vegas cuando te venden litros Litros de al litro La gasolinera Conoco Le podríamos alintizar el carro Por favor ¿Podrías alintizar al Vico también por favor? Sí Vico, vámonos acá Sanitíselo también por favor Todo el servicio tenemos aquí La mano arriba Vico Aquí ¿Están visitados? La mano arriba Vico Chequen todo el servicio Cuando usted guste venir a ser aquí Que toda la gente aquí de Cabor Que ya esté echando gasolina Está cargando aquí en Conoco Pues de por lo mismo Cuando usted guste le hacen la prueba Cuando usted guste Para que venga a ser con toda la confianza del mundo Conoco Donde los litros son de al litro Y le rinde mucho más que en otras partes Y de que usted El precio Allá está el precio Miren 1599 Es de la regular La dirección la tenemos aquí en Conoco Es calle 5 y avenida L Calle 5 y avenida L Aquí donde todo el mundo está llegando A irse a la gasolina ¿Por qué? Por lo que le dije ahorita Ahí estamos Vico ¿Cómo la ves tú? Me ha gustado esto ayer ¿Está bien? Sí ¿Aquí nos va a rendirnos? ¿Aquí le cayó mal la sanitizada o qué? No ¿No? Ahí hay la adivinanza ahorita Ah, sí Ahí viene ¿Ok? Ok ¿Qué rollo, Wico? ¿Te gustó el servicio de Conoco? Sí ¿Sí? Sí No hay mejor servicio Y mejor precio Y mejor calidad Aquí en Conoco Y con la comodidad del código QR Que es la tecnología más avanzada Para cargar gasolina Wico ¿Puedes qué? ¿Puedes sobre la adivinanza o qué? Sí, vámonos Ahora pues ¿Vale? Wico Bien Por 200 La adivinanza Por 200 ¿Eh? Ya sabes Son tuyas Si me las contestas bien Y aparte yo traigo Un regalo para ti Para que veas La vida de otra forma De una forma diferente ¿Ah? Es algo Pero Así mira ¿Eh? Ahí está la adivinanza No te entra bien Te maltrata la punta Te duele por detrás Y gritas al sacarlo El zapato Que no me queda ¿Qué? El zapato Que no me queda El zapato No dice el zapato Toma Tu regalo Para que veas La vida diferente Toma Dijiste que estaba Mio el pleno Que no miraba bien Ahí está Mira Lo conseguí para que Te grabación Ahí ¿Eh? ¿Eh? A ver ¿Cómo miras? Bien ¿Miras la vida diferente? Sí Sí Ahí está ¿Eh? Toma 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 ¡Gracias!